Me voy a parar porque quiero gritar el primer gol de Uruguay, por Radio Carve estamos, el camino rumbo a Qatar será con la vieja receta en un tiro de esquina, la pelota quieta, vamos, viene el cocho, mete el centro, la padula del primer palo, me siento otra vez, balón que tiene Valverde, ahí está Federico, va Pájaro, Pájaro entregando por izquierda para Pentancur, allá engancha el 6, va Rodrigo, se mete al área, peligro, lindo toque para Núñez, el centro, palo, me quiero morir, el rebote, gol, gol. Gol, 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 uruguayo, cocho, 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 de racaeta el gol de Uruguay, el córner no salió, en el rebote la metimos en área, que fue por el segundo palo, que abolló el travesaño, pero en el rebote, estaba allí de racaeta, para reventarle el arco a Galesa, recome la Colombe, infla las redes, explota el estadio que estaba en silencio, gana Uruguay, por ahora vayamos al Mundial, gane, uno para Uruguay, cero para Perú, de racaeta el auto de goles, golazo, de cololó. Y Alonso, que no tenía dudas, las dudas eran nuestras, ¿quién no va a jugar de racaeta, si está siendo jugador más importante? Y acá llega para definir también, después de un rebote, cuando se negaba, porque el palo evitaba el 1 a 0, llegó de racaeta, para poner arriba, lejos del alcance de Galesa, y marcar el gol de apertura para Uruguay cuando se va al primer tiempo. Cuando no nos salía nada, cuando no podíamos hacer nada del plan armado, cuando el equipo estaba maniatado, cuando los peruanos eran abrojos en la marca, era imposible contenerlos, llega un gol clave, un gol vital, un gol fundamental, a tres minutos del final del primer tiempo, un gol que cambiará el ánimo del vestuario, nos tranquilizará, y nos dejará organizarnos de otra manera, para jugar el segundo tiempo, así no podemos seguir, aunque estemos ganando. Fútbol por Carve, ahora con todo. No llega a retener la pelota Cavani, no llega a tenerla al 21, 49 con 20, ¡Pablo! Vos sabés que no sé si la cancha le está jugando una mala pasada, ¿eh? ¿Digo qué? Pero ya van dos veces como que quiere arrancar, y queda trancado en el piso. La ganó Torreira, señores, estamos en el final, balón por derecha, corre Pajarito, aguante la pelota, entrega para el Zorro Suárez, arriba para Valverde, corre también Torreira, 49 con 40, el balón viene para Pajarito, primero Renato, también por izquierda para Torauco, vamos a marcar, por favor, hay que sacar todo. Arriba el pelotazo, a marcar José María Jiménez, cabeza de vuelta, la pelota a la mitad de la cancha para Cavani, Cavani pone el cuerpo, la perdida no llegaba, marca Trauco, 49 con 50, será la última para Perú, será el último pelotazo. Va Trauco, la mete larga, fuera, vamos a ir al Mundial, vamos a ir a Catar, vamos a clasificar, va a terminar el partido, todavía no pita Dronco, saque de arco es uruguayo, 50 minutos con 10, vamos, el estadio tiene que saltar, tenemos que fuentejar este momento, está sentido Ventancor, saque de arco uruguayo, a segundos de tomar el avión, rumbo a Catar, a segundos de clasificar, de cuarta manera consecutiva en la Copa del Mundo, a segundos de que Suárez, Cavani, Muslera, Godín, el pelado, también va a ser otra Copa del Mundo, aquella generación de Sudáfrica, que lo sigue regalando, alegría, aquella generación que nació con Tavares, que hoy va a ir al Mundial, de la mano de Diego el Tornado Alonso, le va a pegar Rosil, va a terminar, vamos a ir al Mundial, va a terminar, Dronco va a fichar el brasileño, Uruguay al Mundial, Uruguay a la Copa del Mundo, Uruguay a Catar 2022, estamos en otra cita mundialista, como marca la historia, como lo pide el pueblo uruguayo, otra vez, otra vez, a la Copa del Mundo, el 18 de noviembre, comienza el Mundial, allí estará Uruguay, allí estará Radio Carve, señores, Uruguay se mete en el Mundial, ganó 1 a 0, a los 41 y medio, el gol lo hizo de Rascaeta, en la primera parte, un par de tapadas claves, de Sergio Rochelle, para que no cayera el arco uruguayo, en aquel primer tiempo en el arco de Rampton, y ahora, el plantel celeste, se mete a la cancha, los abrazos con Rayete, los abrazos de Suárez, de Cavani, de todo el plantel, Alonso que festeja con el público, Alonso que festeja con Amsterdam, y de manera anticipada, Uruguay está otra vez, en una Copa del Mundo, Martín Pablo, dale Martín. Bueno, esto obviamente para todos es maravilloso, lo que se acaba de conseguir, de seguir siendo parte de la elite del fútbol mundial, se termina el suplicio, el sufrimiento, ahora se viene la fiesta, ahora se viene lo lindo, ahora estamos en una Copa del Mundo, de eso que estamos acostumbrados, y mirá allá el círculo uruguayo, todos abrazados, saltando, festejando, y Alonso, como en su época, el jugador busca la tribuna, busca el festejo, busca desatar, es el nudo que había en la gran alta porque, no porque sufrimos, sino porque no se terminaba más, no llegaba más este momento. Uruguay tiene una clasificación más en la Copa del Mundo, Uruguay tiene un lote de clases, un lote de cracks que da para entusiasmar a cualquiera. Otra Copa del Mundo en la que está la celeste. Cuarta Copa consecutiva, segunda consecutiva, clasificando directo. Hay una serie de elementos a analizar, por supuesto, que nos van a dar para esta semana, y la que viene, y la otra, para hablar del plantel, para hablar de los jugadores. Hay que hablar del cuarto mundial consecutivo, hay que hablar de todos estos años, con esta playa de muchachos que se van metiendo en la historia, los treinta y pico en su cuarto mundial, los jóvenes metiéndose recién a iniciar un camino, pero ya con una cita mundialista por delante, a fin de año, en una fecha atípica, en un momento diferente de lo que históricamente han sido los mundiales modernos, los mundiales de las últimas décadas. Pero Uruguay está en Catar, Uruguay está en el Mundial, Uruguay nuevamente es el reflejo de su historia, de su riquísima historia, nuevamente clasificando una fecha antes, en forma directa, como lo marcan los grandes, como lo marcan los de antes, como lo marcan los de ahora, como lo marca este proceso, como lo marcaban de repente Lugano o Forlán. Y ahora la bandera que tienen en Arbolada, Godín, Cavani y Suárez. Estamos en Catar a ley de juego. El estadio está ahí, todavía sin explotar. Y esto es para festejarlo y en grande. Señores, Uruguay se mete en el Mundial, gracias al movimiento de la estantería que hizo Alonso cuando agarró a la selección. Nueve puntos del Tornado, 16 de Tabárez. Tampoco debemos de olvidarnos en este momento que también de la mano de Tabárez se hicieron un lote de puntos que en su momento parecían muy poquitos y eran muy poquitos, pero fueron con la conducción del maestro, aquel que en el 2006 arrancó el proceso, que lo metió en Sudáfrica, en Brasil, en Rusia. Hubo que mover la estantería. O sea, hoy dirá Alonso y el Comité Ejecutivo de la AUF. Bueno, no lo dirán ellos. Nosotros estamos viendo la realidad que ese golpe de timón surtió efecto y que con Alonso el equipo revivió. Y hoy estamos festejando la clasificación al Mundial. Esto es lo nuestro, ¿no? Pero los alemanes ganaron la Copa del Mundo y se saludan, se dan la mano. Vean cómo está Godín, vean cómo está Cavani, vean cómo está Suárez, con todo lo que han ganado arriba, son los ricos y chico. Festejando en la mitad de la cancha. Como debe ser. Hay que sentir y exteriorizar lo que uno está sintiendo en este momento. Y la alegría que tenemos todos, obviamente la tienen estos cracks, porque están por encima de todo, pero lo festejan y lo disfrutan como cada uno de los uruguayos. Pero mirá eso, mirá. No, es una maravilla. Y ahora, frente a Alonso, porque la verdad es un gusto ver cómo está festejando el equipo uruguayo, los jugadores allí en el terreno de juego. Por eso no me quiero parecer nunca a los europeos. En ese aspecto no. En ese aspecto no. En otro sí, en ese no. El uruguayo, que disfruta el fútbol desde la cuna, disfruta estos objetivos conquistados de esta manera. Cuando ha comenzado a llover, en esta zona de la capital, cuando se han apagado de las luces del estadio, cuando hay juego de luces ahora, cuando el público enciende las linternas de los celulares, cuando los jugadores siguen festejando, ahora posando para la foto. Allí está el plantel, ese que tuvo retoque, ese que nos sorprendió con un pelistri titular en Uruguay, que no lo tenía nadie. Ese que tuvo la presencia del Vamos y como lo tenía izquierdo, Mateo Celibira, a Ronald Araujo del lateral derecho, pero manteniendo también a los históricos. Mirá qué foto de colección. Esa foto, esa que tenemos a nuestro frente, acá debajo de la cabina de Radio Carve, es una foto de colección. Una foto que en no mucho tiempo vamos a mirar y vamos a ver el equipo en la cancha y va a tener varios ausentes. Sí, serio. Esa es una foto de colección. Va a aparecer en las redes, va a aparecer en la prensa, va a aparecer por todos lados. Hágame caso, guárdela. Esa es una foto de colección. Y se viene una subia. Mirá. ¿A quién le importa, no? Claro. ¿A quién le importa? No traje paraguas, ¿qué me importa? Esta noche nos mojamos, no pasa nada, Uruguay festeja. En un partido que fue típico de una definición, donde Uruguay no jugó bien al fútbol. No fue el Uruguay frente a Venezuela aquí en el Centenario. Preveíamos que podía ser algo de este estilo, pero lo ganamos, Martín. Como marca la historia. No es un partido que fue típico de la historia.